graba precisamente el encuentro, imagínese usted amigo del auditorio que está ahí en la comodidad de su hogar, en el baño y de pronto le sale un lagarto como el que le salió a este sujeto un turista estaba en el baño cuando repentinamente salió este pequeño lagarto, resulta ser que un tremendo susto se llevó un sujeto, cuando un lagarto salió del inodoro de un turista que estaba de visita en Tailandia, así fue como lo grabó precisamente con su celular en TikTok fue difundido el video que muestra el pequeño lagarto saliendo del inodoro del cuarto de Jason Kingman de acuerdo con medios locales el turista comenzó a escuchar algunos ruidos extraños dentro del inodoro, esto lo motivó a grabar y buscar precisamente el origen de ese sonido, el aterrador encuentro entre el turista y el lagarto, especie venenosa pero muy dócil duró cerca de tres minutos Kingman contó que ambos se quedaron mirando durante unos tres minutos tras esto el lagarto regresó por el agujero y no se supo nada más Tailandia es un país donde es común encontrar este tipo de animales incluso son protegidos por varias asociaciones civiles de ese lugar otras regiones donde ocurren frecuentemente este tipo de encuentros es en Florida e incluso Estados Unidos de inmediato este video se ha vuelto viral en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios muchas personas se preguntan la forma en la que este lagarto terminó dentro de las tuberías precisamente de ese hotel así fue como el lagarto comienza a salir del inodoro del cuarto de Jason Kingman pero por lo pronto pues ya había sido grabado ay mamacita querida que pensaría usted amigo del auditorio si está pues muy contento está feliz en su baño y de pronto le sale un animalito de estos Dios guarde Dios guarde la hora tenemos más retroalimentación